Hola, muy buenas a todos, soy Cucu Cacahuete Pro y estamos aquí de nuevo en un video desde Plants vs Zombies versión china y vamos a comenzar este nuevo capítulo, vamos a derrotar al Dr. Zombie del antiguo Egipto sin más ni más, así que va cargando, va cargando, lo veo, ¿cuándo tarda en cargar? Ah, LOL, hola, juego, ¿puedes cargar de una vez? Al fin, bueno, tienes que empezar a jugar Vamos a las recompensas del día de hoy, es el día 7, vamos a coger la Melonpulta Eh, LOL, se nos abrió lo del link de la Melonpulta, sí, lo de la Melonpulta He cogido las recompensas anteriores, eso sí, vamos a desoprimir, esto de Plants ya tenemos a la Melonpulta como podéis ver, ya podéis ver lo que hace la Melonpulta, es que tira a poder, pero bueno, vamos a ver, aquí tenemos nuestro premio diario de plantas A ver qué nos da Dos piezas para el disfraz de la Coltapulta Muy bien Y podéis ver aquí que tenemos estos disfrazes Vale, lo que hace la Coltapulta con su disfraz es cuando le ponemos la Melonpulta, así está LOL, lo que hace la Melonpulta Pero bueno, esto es lo que tenemos en recompensas de estrellas, y vamos aquí que es como conseguimos monedas Tocamos el Poker Dragon Y nos va a dar automáticamente dos mil monedas, siempre dos mil monedas pero con la razón, no sé por qué ¿Ves? Conseguiste dos mil monedas Vale, ahorita ya nos veremos, creo que es una vez por día Y bueno Aquí tenemos a la Melonpulta Perfecto, cuesta trescientos veinticinco soles Vale, esto es para comprar el diente de león Pero bueno, vamos de una vez Estas son las puertas del planta Nos podemos comprar algunas piezas pero no lo voy a hacer, obviamente Ni gemas tenemos Vale, a cerrarlo, esta es la tienda, si más ni más Vale, sí señores Vamos al día trece del Antiguo Egipto Y tiene pinta de ser Un último batallón, si Es el último batallón porque viene el Zombie Stain Y fijaos, eh Vale, estas plantas no El Gidebot, pues La Perracua, la Melonpulta Lo podemos elegir creo Si, perfecto La Melonpulta, el cañón esterrado, no sé qué será La Coltapulta La Nueva de Papapum Y la Lechuga de Iceberg Tenemos bastantes solas No Mejor así, Lanza Aizantes, Plantorcha, Nuez Papapum Coltapulta y Melonpulta Creo que así se llama Bueno Y bueno Aplantar nuestra pequeña defensa Vamos a primero poner las Melonpultas Y Y cuando plantamos esto Comenta un pequeño problema que tengo Y la verdad no sé cómo solucionarlo El punto es de que el Plans vs Zombies 2 O sea, no sabéis que hago recorrido de versiones Cuando yo abro el juego Se crashea Se crashea, o sea Abro el juego y se colgó Así que Perfecto Pero bueno Se crashea Así que no puedo jugarlo De hecho hoy mismo me apareció un evento del Yeti Con mi cuenta Cacahuete Y lo tuve que jugar fuera de cámara en un móvil Eh Me va a dar Porque si no se iba el Yeti Y no quiero Que el Yeti se vaya Si alguien sabe cómo grabar en móviles Pues me lo dice por favor Para continuar la serie a Dos o dos apenas Pero bueno Que se haga Hasta que se arregle el bug Eso sí El Yeti de lo que me dio en el Plans vs Zombies 2 Era de los Males Piratas Y me dio 3 llaves del mundo de los Males Piratas Así que me viene de lujo eh Pero bueno Ahí viene el Zombiestep Vamos a darle Mil millones de De nuevo Y ahora lo vamos a derrotar Sí Perfecto Perfecto Vamos a por ellos Los derrotamos Perfecto Ahí el Zombie Cubo de abajo Nos va a dar nutrientes Ahora Ahora A la pelompulta Vais a ver su poder No nos viene Si se veis Mati Ahora Perfecto Si no vienen estos Zombies ¿Ves Zombies 3? Ah no si viene Tiene uno Bueno No No Vamos a usarlo ahí Y No No, 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 no Lo sucio Vale Vale que pueda Y No, no Vamos a dar que Hace bastante daño al Zombies Ven Vale Creo que ya solemos hacerlo Pues Sí, perfecto Que el Zombiesito lo matamos Perfecto, solo queda que el Zombiesito mueve Perfecto Perfecto Nuestra defensa es La mejor Chicos Le damos el nivel Nos dan 500 maneras y cae Perfecto Vale, día 14 Y estamos a un día del Zombiesito Y estamos a un día del Zombiesito Así que bueno, ahora sí a jugarlo Y bueno Vamos a elegir estas plantas, este es un modo normal O sea, el jardín común y corriente, pero a veces vienen 2000 Zombies incluyendo al Zombies Taint Eso bastante fregado Pero bueno, pero bueno chicos Vamos a elegir el Girasol La Seixantes La Plantorcha Muy buen equipo, por cierto Vale El Papapum La Milón Pulta Y el Cañón El Cañón Que no sé que será Pues yo lo voy a decir Cañón de Hierbas O Cañón de Hojas O cañón a que No sé como decirle Pero bueno Vamos a comenzar a plantarnos los Girasolacos Bastante importantes Vale Vale Muy bien Muy bien Plantemos al Papapum Allí en el medio Y vamos a seguir recogiendo solo chicos Es un nivel de dos banderas Debemos de tener eso en cuenta porque 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 Para así planearnos su estrategia ¿Eh? Así que Cuidadito con esto Ahí vamos a poner a su pirra Porque se va a distraer con los soles Y pues lo mataremos fácilmente Vale Creo que el Papapum Creo que el Papapum Podrá cargar a tiempo Perfecto Y nutriente para nosotros Aparte de los soles Estos que nos roban Bueno Seguimos con los Girasolacos Ya deberíamos A comenzar a plantarnos Para Defensa mayor Así que vamos a comenzar Ok ¿El melón o el cañón? El cañón Perfecto El cañón Vamos a hacer con el cañón Y tira Perfecto Vale Se nos viene Un zombie cono Y un zombie normal Pero con nutrientes Vamos a ir atacando Al zombie cono Creo Creo que sería lo más eficiente Exacto Y el Papapum Va a matar Al zombie normal Con nutrientes Perfecto Perfecto Torbenta Karedenaka Bang Y bang Vale Perfecto Vamos bien Vamos Se vienen los exploradores eh Cuidado con eso eh Vale Uy 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 Se vienen los exploradores eh Se vienen eh Se vienen eh todos Se vienen todos Se vienen todos Vamos a poner una melón vuelta y usar sus nutrientes Exacto Creo que si no Ay no Justo 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 tío What? Lo siento se lo lió la agrapación Del micrófono Pero bueno Vamos a continuar Sin que se lo lee de nuevo Hospedemos Y bueno Perfecto Velón vuelta Nos faltan un poco más Y así terminaremos Y vamos a comenzar a plantar nuestros lanzamientos Vamos Perfecto Perfecto Eh Que gastamos los nutrientes Eh Gidas Soles Que hablo Solesicos Solesicos extra Vale Vale Se vienen los zombies Se vienen los zombies Ya sabéis lo que tenemos que hacer Nosotros Tenemos Hay que Poner a la plantorcha Y Vamos a usar Poder a full Poder a full Poder a full Perfecto El no mudió Así que vamos a usar poder En la En la Melón vuelta Para matar al zombidito Sin más Y más Chao zombidito Terminamos el nivel catorce del antiguo Perfecto Sin ningún problema mayor Sin ningún problema mayor Perfecto Un montonajo de monedajas Nos dieron por este nivel 1500 monedas Vale Uy Ahí está el Dr. Zombie El tan malvado Malévolo Dr. Zombie Que si lo derrotamos Nos va a dar un cofre Un Modado Místico 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 Un cobre místico con Con premios místicos Pero bueno Vamos a comenzar Vale Dios Usted tiene como Tres zombies En la vida de Tres zombies O que Bueno Tenemos nueces Repetidoras El Dr. Zombie El punto de esto Es atacarlo con los bong choi El punto con el Dr. Zombie Es atacarlo con los bong choi Sakul con los nutrientes Así que lo vamos a tener Bastante Vale Vamos a ir a Repetidor Algunos nutrientes Pero el Dr. Zombie El Dr. Zombie No se pone donde están los bong choi Así que No se pone donde están los bong choi No se pone donde están los bong choi Vale Vamos ¿De vida? ¿O siento? Poder 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 Como veis Como veis Lo hemos matado bastante Aprovechando que está Todita con una Disbalando sus cañones Vamos a recuperar un poco más Vale Digamos Un tercio de vida Hasta dos tercios Vale Vale No falta más Uy no Se vienen doscientos Doscientos Mil tumbas Ahí está Quería fregarte mis plantas Sí Dios Vale Va Perfecto Que nos quede fregar Que nos quede fregar Vamos a fregarlo Vamos a fregarlo Uy no nos dio tiempo A cual que nos quede Vale Nos quede fregar Nos quede fregar Nos quede fregar La repetidora La repetidora Esencial Para que no nos quede Perfecto Perfecto Repetidora 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 Full No Veis Bueno Bueno Es que Disbalar No hay problema Come piernas ahí, come piernas acá Vale, creo que... Son bien condo y son bien normal Vale, vale, vale Hombre, a... Tenemos que adoptarlos de una buena vez, eh Ahorita nos va a mandar suficiente seguro Pero bueno No, no, no No lo va a fregar, no lo va a fregar No, el tío nos rodeó Bueno Bueno, estoy tomando el cañón Vamos, derrotémoslo Derrotémoslo de una vez Toma ya, tío Toma ya Perfecto Derrotamos Al Dr. Zombie Y nos dio 1500 monedas Aparte del cofre místico Y ahorita nos robaron Excelente ¿30 gemas? ¿Por qué tengo 30 gemas, tío? ¿Por qué tengo 30 gemas, tío? ¿Qué? Ah, ya, pues lo que me dio 30 gemas y 10 piezas Pues para la ONU La ONU oriental Pues no se fue Hola, nos vamos aquí A la galaxia del tiempo Estamos aquí Eh... Para lo que diga Penny No entiendo ni un fregado Tampoco entiendo Qué rayos me querrá decir Dave Pero no me importa Ahí tenemos el mundo De los madres piratas Y ahí podemos ver Egipto Tenemos todas las estrellas Derrotamos al Dr. Zombie Y nos falta Todas las plantas Que se lo iremos Poco a poco Y podemos ver el antiguo Gipto Todas las plantas Están los madres piratas Lo podemos desbloquear dado que tenemos 15 quichas orellas Eh... ¿Qué dirá? No tengo idea Pero bueno Para atrás Podemos ver ahí Al salvaje oeste Wild West Ahí nos pone Vale Este mundo es más difícil Solo tenemos la pelombulta De sus plantas Vale En el próximo capítulo Vamos a desbloquear Los madres piratas Y a jugarlo, eh Y a tratar de completarlo Con sus estrellas Que la verdad No entiendo muy bien Cómo funciona, eh Eso de las estrellas Wow Bueno, no entiendo muy bien Cómo funciona eso De las estrellas De los madres piratas Porque creo que En los madres piratas Hay 3 estrellas Y vamos a descubrirlo juntos Creo que te ponen Niveles Zombies a nivel 2 O zombies a nivel 3 Bueno Ah, vale Para conseguir una pieza distra Creo que Esto es Sí Vale No Vale, creo que le podemos dar 10 piezas Vale ¿A qué piezas? ¿A qué planta se lo ponemos? Vale Se lo ponemos a la planta Y si se lo quiero quitar Vale Vale Pero si se lo quiero quitar Vale Vale Me dio 9000 monedas O sea O sea, se lo quito Y me da más monedas Esto no tiene ni un fregado sentido ¡Ah, no! No La fregué Acabo de vender mis Mis piezas A precio de 9000 monedas Ay, ya Ya entiendo Se lo ponemos a una planta Y creo que se queda con esa planta De por vida Bueno, la fregamos Pero ¿qué queda? A ver Por supuesto No pasamos Por supuesto Por supuesto Y tenemos Ahí podemos comprar, eh Normalistas Pero no la vamos a comprar Vale Y bueno El siguiente capítulo Vamos a recoger Las Las gemas Que nos da el calendario Por decirlo así Ciudad perdida Ciudad del cielo Bueno chicos Bueno hasta aquí el capítulo de hoy Y bueno Si les gustó el video denle like Comenten Y en los comentarios por favor no solucionen el problema